¡Suscríbete! Studio One R Y nos vamos con la bachata Uno de nuestros primeros éxitos Vida Vives dentro de mí En el alma te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida yo te amo más que el aire que respiro ¡Ay vida, ay vida! Tengo el corazón abierto Sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Ay corazón Sabes que eres el amor Que me ha llegado a cautivar Mi corazón Y es que te amo más que el aire que respiro ¡Princesa! Esto es para ti Vives dentro de mí En el alma te siento, mi alimento de ti No te aparto un momento, para amarte nací Te escapaste de un cuento, que de niño aprendí Te esperaba y no miento Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más siempre por ti suspiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida, yo te amo más que el aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida, yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida, yo te amo más siempre por ti suspiro Díselos mir, díselos mir Studio One R Oye corazón No hay nada más lindo que escucharte hablarme de ti Porque yo sé que tú crees en el amor a primera vista Me dijiste hola Con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto Yo te di una rosa y te pregunté Díselo, díselo Háblame de ti ¿Cómo? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas ¿Crees que existe el amor a primera vista? Pero la verdad La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame mi amor Talento 100% salvadoreño Osumir Garay Precio Zulutar DJ Jonathan El DJ del futuro Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre Hoy ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Ay Osmir Que me diga de todo Menos Que somos amigos Studio One R Después que nos hemos comido Toda la noche Ay, ay, ay Ay, ay, ay Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Escúchalo, escúchalo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo Por supuesto Díselo, Osmir Díselo, díselo Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amigo y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos No Se besan en la boca Los amigos Nos extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos No Se conocen Todo el cuerpo Así que anda Ve, inventa Otra palabra No te creo Amigos Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen El amor Esa tiene que ser Una ocasión Demasiado especial Para que esos Amigos Hagan esas cositas Oye mi amor No me presentes Como amigo Después de que hemos Hecho el delicioso Entonces digo Esta fue la última vez Que nos veremos No me merezco ser de nadie Tu juguete Tu pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento Que me vuelves A presentar Como, como Que los amigos No Se besan En la boca Los amigos No se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos No se llaman A las dos De la mañana Los amigos No se deberían Dormir En la misma cama Que los amigos No Se conocen Todo el cuerpo Así que anda Me invento Otra palabra No te creo Amigos Amigos No por favor Amigos No por favor Porque los amigos No se hacen El amor Y esta noche Vamos a hacer Una guerra De bachata De bachata Y amor Ay esa guerra Ay esa guerra Las preferidas Del DJ Mi cuerpo me pide Caricias que sean De ti No puedo No puedo Negarle El deseo Le diré Que si Lucharé Con las armas Que sean Para conquistarte Desde hoy Te declaro La guerra Se como Ganarte Mami Desde hoy Te declaro La guerra Se como Ganarte Tomaré Tomaré Tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Tu cuerpo A mi cuerpo Y verás Lo que sientes Ametrallaré Tu piel Con mis Caricias Bombardeando Bombardeando Tu corazón Con palabras Bonitas Dispararé Balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Dispararé Balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Oye Llegó el sentimiento Otra vez DJ Jonathan El sentimiento Y el talento Salvadoreño Dímelo DJ Willy Cruz Studio One R Nos fuimos Este es solo Para sentimiento Tomaré Tomaré tu cuerpo De repente Para sorprenderte Apresaré Tu cuerpo A mi cuerpo Y verás Lo que sientes Apresaré Tu cuerpo A mi cuerpo Y verás Lo que sientes Ametrallaré Ametrallaré Tu piel Con mis caricias Bombardeando Tu corazón Con palabras Bonitas Dispararé Balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Dispararé Balas De claveles Y misiles De rosas Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Venceré Y verás Que al final Tu serás Mi esposa Una de dos Osmir Mi esposa O mejor dicho El amor De mi vida Eso es lo que quiero Hacerte Corazón Una de mis preferidas Una de mis preferidas Tu eres El amor De mi vida Mamacita Yolanda DJ El DJ Del futuro Esto que siento Por ti Es tan fino Es tan puro Como el agua De un Un manantial Lo que siento Aquí en mi pecho Por ti Lo dedico Por completo Al Dios Del cielo Tú eres Lo mejor De mi Dime corazón Dime corazón ¿Quién 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 iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel que da luz A mis días Permíteme entrar En tu corazón En tu corazón Te juro que jamás Te haré daño Y es que nunca Te haría daño Mi amor Porque es hacerme daño A mí mismo Es que te amo Ay, ay, ay Caray ¿Sabes qué? Entras en mi corazón Sin tocarme Cambias todo Tú te vuelves Mi mayor ilusión Estoy enamorado De ti Te lo puedo asegurar Tú eres mi música Y mi mejor canción Y quiero saber ¿Qué sientes tú Por mí? Tú eres El amor De mi vida Tú eres A quien yo necesito ¿Quién iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel Que da luz A mis días Permíteme entrar En tu corazón Te juro Que jamás Te haré daño Oye ese mambo DJ Jonathan Directamente desde ¿Desde adónde, Osmir? ¿Desde adónde? Desde la República Del Salvador Ay, ay, ay Tú eres El amor De mi vida Tú eres A quien yo necesito ¿Quién iba a saber? ¿Qué serías tú? El ángel Que da luz A mis días Permíteme entrar En tu corazón Te juro Que jamás Te haré daño Jonathan DJ El DJ Del futuro Quiero saber Quién es el famoso Fantasma El que de repente Tú sueles negar Quiero saber Porque de pronto Tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado Ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre De ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó Tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Que se atenga Las consecuencias Ese intruso Porque le viene Ese castigo Tarde o temprano Dímelo DJ Willy Cruz Studio One Art En mi hacienda Quintanilla Siempre cuando hablas Me extremeces Con tu voz tan dulce y llena Me parece que escuchara Una canción de amor A ella la he soñado Tantas veces Que la tengo aquí a mi lado Y lo triste al despertarme Es que ella nunca está Pero no sabe Ella me dice Que me quiere Y me respeta Yo ya no quiero Oírle eso Nunca más Quiero que actúes Que me beses Que me apretes Que me digas Que me amas De verdad Pero no sabe Que la amo Como un loco Estando juntos Me provoca suspirar Quiero que entienda Que me tiene Entre sus manos Que doy mi vida Por tenerla Junto a mi No la quiero Como amiga Quiero que seas Mi mujer Y es que no quiero Que seas mi amiga Quiero que seas Mi reina Corazón Y con puro sabor A bachata Oye esa Para los que no tienen Suerte en el amor Así es de que Si usted no tiene Suerte en el amor Escuche esta Studio One R A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan Del amor Hay el amor Hay el amor Dicen que es La gloria Que es un don Divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Porque tengo que sufrir Si yo te amo Tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas Para mí? Para mí un amor Verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Nos fuimos Nos fuimos De un día escuchar No pierdo la esperanza De un día escuchar No pierdo la esperanza Gracias.